Son como ríos de agua viva en tu vida. Así es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Como un río interminable de profundas aguas. El sonido del agua, el aire fresco, la presencia del Espíritu Santo en ti generan en tu vida una atmósfera de gloria. Es la gloria del Eterno en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, en la vida de tu mamá, en la vida de tu hermana, en la vida de tu hijo, en su esposa, en tu descendencia se manifiesta la gloria del Eterno. Como un grande río que fluye desde la eternidad a tu vida, trayendo reposo, trayendo descanso, trayendo sanidad a tu alma, sanidad a tu cuerpo, sanidad a tu mente, sanidad en la vida tuya. En el nombre de Yeshua, escúchame, en el nombre de Yeshua Hamashiach, proclamo que tú eres libre de todo dolor, de toda enfermedad. Se manifiesta en tu vida y en toda tu familia la gracia del Eterno. Bendecida.